Novedades, salvo las que tenga el secretario sobre ese tema de seguridad, pues obviamente con las reservas del caso será el secretario de seguridad quien les dará la información correspondiente. Pero alcalde, pues ya este es un hecho que se podría ver como mayor de levantar a un policía. ¿Qué mensaje hay que darle a la ciudadanía para que no esté tan intranquil? Pues primero tenemos que esperar a conocer antecedentes, conocer situación, ver la averiguación que hace la Procuraduría. Y ya después, una vez que se emitan esas situaciones, creo que yo que tendríamos que mantener un tanto la discreción sobre el tema. Y con esto ya el secretario les daría mayor información. El alcalde, ¿quién está participando ahorita en el operativo? Tenemos que ir a un operativo de búsqueda. ¿Quiénes están colaborando con ustedes? Aquí, mira, se encuentra en el operativo, se encuentra desde obviamente la Secretaría de Seguridad, se encuentra Fuerza de Seguridad Pública del Estado, el Ejército, Policía Federal, este grupo de coordinación que tenemos y que hemos estado trabajando esto en base a conocer también los pormenores y de acuerdo a los datos. Todas seguimos trabajando en la operatividad en este momento. Se está trabajando con Procuraduría, ellos llevan policía ministerial y servicios perisales, están llevando a cabo algunos datos, tanto de un vehículo que hemos asegurado desde la mañana, una camioneta, también están dando un dato de otra camioneta asegurada. Sin embargo, estamos ahorita preliminarmente y trabajando en esta operativa hasta conocer con certeza los hechos y sobre todo en colaboración con Procuraduría. ¿En dónde aseguraron la otra camioneta? En la colonia Azteca. ¿Es una respuesta a la detención que hizo la policía de cuatro criminales? ¿Ya has pasado esto que hicieron hoy, secretario? Mira, lo que sí queda aquí muy importante y establecer, se sigue trabajando, estamos trabajando y sobre todo coordinadamente, se están dando resultados. Sin embargo, este tipo de situaciones ya sería cuestión de la investigación, sería cuestión si tiene algún vínculo, si tiene alguna relación, pero ahorita estamos todavía en el aspecto operativo, en el aspecto de trabajo coordinado, se está llevando a cabo todavía en este momento, pues es muy importante la reserva de esta información y sobre todo seguir trabajando en este aspecto. ¿El historial del elemento lo puede compartir? Mira, ahorita lo que tenemos es un historial, tiene 16 años en la corporación, estaba no propiamente en un trabajo operativo, estaba designado a un trabajo más que nada de los que conocemos como diligencias, es decir, apoyo a lo que son juzgados, en este caso el uso de fuerza pública cuando sí lo requiera el juzgado, y todo este tipo de elementos en dado momento, igual que toda la corporación, están sujetos indudablemente a investigaciones que se llevan a cabo internamente y también las que lleva a cabo Procuraduría. ¿El secretario podría comentar si estaba en activo? ¿Qué estaba haciendo en el momento en que fue, digamos, levantado o secuestrado? No estaba en activo, insisto, iba de lo que tenemos y un pormenor, primeramente iba a realizar sus labores, labores administrativas que llevaba a cabo en la misma secretaría, en el grupo en el que se le denomina diligencias, y en ese sentido estaba trabajando o iba apenas a realizar sus labores. ¿Al interior estamos revisándolo? Al interior teníamos siempre, llevamos alguna investigación, ya de algunos meses atrás, la investigación que llevamos a cabo, insisto, va a ser un poco también el sigilo, sobre todo en este momento que nos encontramos, y también la investigación que lleva a la par la Procuraduría. Estamos intercambiando información, datos de prueba, testimonios y demás. Además, se investigan por diversas causas, a veces hay señalamientos, señalamientos de diferentes situaciones, hay que acreditarlo también, tenemos que llevar a cabo una investigación interna, y en base a esa investigación interna emitir un resultado. Sin embargo, también aquí ya son dos investigaciones, por parte de la Procuraduría y por parte de la que lleva a asuntos internos. ¿Es el único investigador de los investigadores? Sí, 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 en ese sentido es la única investigación que se lleva a cabo, pero no descartamos que se pueda llevar a cabo otra investigación, de otro tipo. Así que ustedes tienen detalles de cómo...